Bueno, entonces en la conferencia matutina del pasado 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público este aumento salarial del 8.2% y pues habló de un salario mínimo docente, no lo llamó así, ese nombre se lo puse yo, pero él dice por qué un maestro debería percibir X cantidad de salario por la labor que realiza. Dice en la cuenta arroba gobierno MX en el marco del día del maestro y la maestra, el presidente López Obrador anunció que se destinarán 42 mil millones de pesos adicionales del presupuesto para el fortalecimiento de la educación pública en el país con acciones como un aumento salarial a los docentes del 8.2% retroactiva a enero de 2023. Es decir que aunque estemos en mayo, ahorita los maestros ya cobraron su primera quincena de mayo, van a recibir la segunda quincena de mayo con un aumento, pero les van a dar la diferencia, o sea lo que falte en sus salarios, sus quincenas de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Es decir cuatro meses de de diferencia salarial, lo que falte de acuerdo a este aumento del 8.2% se les integrará a cada uno de los docentes del sistema público nacional y pues eso es pues un estímulo bastante importante que recordar que los aumentos salariales se daban por negociación con el sindicato nacional trabajadores de educación cuando lo encabezaba el Bester Gordillo y también con la coordinadora nacional de trabajadores de educación, la famosa CENTE. O sea el CENTE y la CENTE, el CENTE con S el sindicato y la CENTE con C por coordinadora. Además dice el presidente informó que se ha basificado a 800 mil trabajadores de la educación y se impulsará una propuesta para aumentar el monto de las pensiones para corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal en esta materia al magistrado. Y también quisiera comentar amigas y amigos que estos apoyos, estos de 42 mil millones no se van solo en salarios, en las escuelas públicas constantemente le están llevando algunos tipos de cursos de actualización, se tienen algunos beneficios por convenios con empresas como Microsoft para tener licencias de uso de software de Office Word, Excel Powerpoint y demás. También se contratan para los profesores algunos talleres, se mejoran los equipos de comportamiento en las escuelas, se le da una manita a la infraestructura general, se complementa ya que hay que recordar que el presupuesto para mantenimiento se entrega a las escuelas y en colaboración también con padres de familia se le da su manita de gato a las escuelas. En fin, estos 42 mil millones de pesos van destinados no nada más a salarios sino a muchas otras cosas que tienen que ver con la labor educativa. Entonces vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador ahora el pasado 15 de mayo con motivo del día del maestro. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que elaboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pues ahí lo tenemos, amigas y amigos. Tenemos un aumento salarial del 8.2%, un aumento bastante bueno. Y ahorita vamos a ver el contraste para que entiendan por qué es un aumento bastante bueno. ¿Cuánto aumentaba en tiempos de Peña Nieto? Por ejemplo, el salario del magisterio, el salario de los docentes. Y pues la verdad es que nos vamos a topar con una sorpresa bastante cuestionable. Por ejemplo, no nos vamos a meter en grandes investigaciones de, uy, súper profundas, no. Google, sencillito, amigas y amigos, chéquense. Nada más le pones aquí, aumento salarial del docentes y pones el año. Y bueno, yo le puse 2017 y chéquense nada más. Periódico Excelsior, la CEP y el CENTE, acuerdan aumento de 3.8%, 3.0, perdón, 3.08%, ni siquiera el 3.1. Bueno, luego, aquí en el diario oficial, por ejemplo, está este, el diario oficial de la federación. Vamos a ver lo que dice el diario oficial de la federación en 2017. Dice, se otorga, para que se hagan una idea de por qué un aumento del 8.2% es aplaudible y por qué es totalmente absurdo que la profesora que se quejó porque no le dieron su diploma en mano, pues es absurdo que se esté quejando por eso, ¿no? El sector va a un incremento del 3.08%, repito, 3.08% es el diario oficial de la federación. Aquí está la fecha, diario oficial de la federación del 25 de agosto de 2017. Y chequen cuánto aumentaba, 3.08%, amigas y amigos. Aquí está. Al sueldo tabular en los tabuladores regionales de las zonas económicas 2 y 3 vigentes en el país con defectos al 1 de enero de 2017. De todas las categorías del catálogo y tabulador de sueldos, misiones culturales, así como del personal docente de educación básica de tiempo completo. De igual forma, se incrementan los catálogos y tabuladores correspondientes al programa de promoción de la función de por incentivos en educación básica. Asimismo, con la misma proporción y efectos, serán incrementados todos los niveles salariales en carrera magisterial. Es retroactivo. Es decir, que esto se publicó en agosto de 2017. Sin embargo, se les complementó ese aumento del 3.08% con respecto a los salarios de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de ese año del 2017. Adicionalmente, y con el propósito de fortalecer el salario profesional de los docentes de educación básica en yendas de preescolar, primaria y secundaria, señalados en el párrafo anterior y con la misma vigencia, se otorga un incremento del 0.42% al sueldo tabular de todas las categorías del catálogo y tabulador del sueldo de personal docente de educación básica considerado la educación especial e inicial. Es decir, que al 3.08% se le aumenta este 3.42% para ser un total, fíjense bien, de 3.6%. Continúa el numeral 1. Los conceptos de pago autorizados conforme a la Ley General de Servicios Profesional Docente se incrementan con los mismos efectos y términos otorgados al sueldo tabular. Las compensaciones de fortalecimiento curricular por el desempeño de actividades de supervisión y dirección así como por laborar en comunidades pequeñas y dispersas se incrementan 3.5% a partir del 1 de enero de 2017. Si estás en una comunidad pequeña o muy alejada en tiendas en medio de la sierra, te tocó su incremento del 3.5% y ¡ojo! A los supervisores y a directivos que, les digo, con conocimiento de causa, ganan un chingo de dinero y reciben también su aumento. ¿Es legal? Sí. ¿Es justo? Pues no lo sé. Sinceramente, en mi opinión, yo creo que se tiene que poner más ponche del aumento salarial de los docentes que somos los que nos partimos la madre frente a grupo muchas veces para educar, no para complementar la educación, sino para educar a niños y adolescentes que vienen con valores bastante paupérrimos de casa. Pero, pues bueno, bueno. Y aquí continúa, ¿no? Pero, pues para que se dé una idea, fíjate, aquí hay algunas cifras, por ejemplo, dice. Al personal docente de educación básica especial inicial y visiones culturales en las categorías contenidas en el catálogo tabular de sueldos correspondiente, se les incrementará el importe mensual. Fíjate, el importe mensual por concepto de material didáctico en 44 pesotas con 45 centavos para las categorías de jornada y en un pesote con 80 centavos por hora en las categorías por hora, semana, mes, en las zonas económicas 2 y 3 a partir del 9 de enero de 2017. Cierrenlo a dos pesotes para no vernos gandallas. Es decir que si un maestro laboraba, por ejemplo, ocho horas, empezó a percibir 16 pesotes más diarios. Imagínense, 16 pesotes diarios, 16 por 5 días, 5 por 6, 30, 5. O sea, 80 pesotes a la semana, 8 por 4, 32, 400, no es cierto, 320 pesotes al mes de aumento. No se vayan a quedar pobres del gobierno. Con efecto retroactivo, el de 1 de enero del 17 se incrementa la compensación nacional única que se otorga al personal docente de educación básica especial inicial y misiones culturales en la cantidad de 4,394 pesotes pagaderos en dos exhibiciones de 2,197 pesos en las quincenas 2 y 16, respectivamente. Los pagos mencionados se cubrirán a los trabajadores independientemente del importe que se erogue por concepto de impuesto sobre la renta en términos de las disposiciones aplicables en esta A.T. O sea, les llega un bono porque estoy muy buena onda y te voy a dar un bono de 4,394 pesotes pagaderos en dos exhibiciones de 2,197 pesotes. Y bueno, y aquí continúa todo este aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación del Augmento Salarial de 2017. Entonces, chéquense, amigas y amigos, que incremento del salario en cuanto al salario es de 3.08% en 2017. Si nos vamos, por ejemplo, más atrás, vámonos al sexenio de Calderón, vámonos al 2011.